Muy buenos días, buenos días, bienvenidos hoy mismo en este jueves 4 de noviembre, wow, 4 de noviembre, estamos en el mes número 11 de este 2021 que esperamos que se vaya rápido para que vengan cosas buenas en el 2022. Yo tengo el presentimiento de que el año 2022 para nuestro país va a ser importante y muy, pero muy beneficioso, que la economía va a seguir subiendo, no importa, sin hablar de partido político, de gobierno, el pueblo dominicano se decidió para el 2022 darle un stop a la pandemia, o sea, darle en el cocote en buen dominicano a la pandemia y concentrarnos en seguir saneando la economía después de toda esta situación. que hemos vivido por el COVID-19 y que afecta a gran parte del mundo, estamos muy positivos. El tema de la carne de cerdo, la carne en sentido general en Navidad, es preocupación ya porque me han preguntado, con todo este tema de la fiebre porcina, ¿habrá carne de cerdo en el país? Bueno, ayer la Junta Monetaria se reunió con el, o sea, el Gabinete Agropecuario, se reunió en el Palacio Nacional con el presidente de la República, Luis Abinader, incluyendo al ministro de Agricultura, el señor Lindbergh Cruz, que ha estado en varias ocasiones en el programa, y dice que no, que no hay problema con el suministro de la carne de cerdo, que hay suficiente cerdo y pollo, y además hizo hincapié, digo, entre otros productos, porque no solamente es el cerdo y el pollo, hay otras cosas que utilizan durante el fin de año, y que este año se van a, posiblemente, a subir de precio por todo lo que hemos vivido, pero lo importante es que va a haber cerdo, que el gobierno sigue trabajando para sanear los cerdos del país, con el plan que tuvo con los productores de cerdo, los minoristas sobre todo, y que no hay ningún tipo de problema, incluso lo dijo el mismo presidente de la República, Luis Abinader, en su alocución en el Palacio Nacional, y, lógicamente, el ministro de Agricultura, Lindbergh Cruz, o sea, que ese problema, esa preocupación que teníamos del cerdo, digo, aquí nunca se dejó de consumir cerdo, incluso ha estado subiendo de precio, pero el gobierno ha estado muy preocupado para que las cosas comiencen a salirle bien a esos productores de cerdo, que muchas veces no son los grandes, los que crían miles y miles de cerdos, sino los pequeños, los que crían dos, tres cerdos, y luego lo venden y viven de eso, sobre todo en la zona de La Vega, por ahí se produce mucha carne de cerdo, o sea, que no hay ningún tipo de preocupación en cuanto a esto, a comer su lechón, no hay ningún tipo de problema con ello de la fiebre porcina, porque ya se ha estado trabajando y eso no afecta directamente al consumidor final. Mire, la situación de Haití sigue siendo la más preocupante, uno abre los periódicos, inmediatamente se encuentra con el periódico Hoy, hablando del tema de bandas de Haití, que pide renuncia del primer ministro, que a propósito se comunicó ayer, la frontera sigue caliente, aquí tenemos el primer ministro haitiano, que es el señor Ariel Henry, que se comunicó con la República Dominicana antes de anoche, según las propias palabras del presidente Luis Abinader, y conversó sobre la situación tensa que se ha estado viviendo con aquellas declaraciones de que en el país hay muchas delincuencias, y esto llevó a pronunciar palabras del presidente de la República y de las autoridades dominicanas para restringir el visado a los estudiantes que regularmente vienen al país a estudiar, y que en un momento uno inmediatamente como que dice, bueno, pero es que ellos no tienen la culpa, la culpa la tienen los políticos corruptos de Haití, con todo lo que ha estado pasando, con la inestabilidad que reina en ese hermano país, en ese vecino país socio comercial histórico de la República Dominicana, y tal vez uno como que no le cayó bien eso incluso a nosotros, los dominicanos, pero eso lo aclaró el presidente de la República, y atención Harold, más adelante en el próximo video vamos a poner el corte, que precisamente en la reunión que tuvo el presidente con los agropecuarios, agropecuarios, en el día de ayer en el palacio, le preguntaron acerca de este tema, cuál es la situación con los, en este caso los estudiantes de Haití, si se le va a restringir el visado en su totalidad, y el presidente lo aclaró, no es como salió en un momento de que se le va a suspender la visa a todos los estudiantes que vienen desde Haití a la República Dominicana, vamos a bajar aquí porque ahí tenemos el corte del presidente de la República con su audio original, Harold, para escuchar de sus propias palabras, cuál es la situación que se vive en este momento con esto del visado, de restringir el visado a los haitianos, por todo este tema que ha estado pasando con la fricción entre ambos gobernantes, en este caso entre el primer ministro de Haití con sus declaraciones y el canciller con respecto a la República Dominicana, escuchamos el audio, el cortecito breve del presidente de la República, Luisa Binadera. Todos los estudiantes haitianos que están aquí en el país, no cambian su estatus, continúan su estatus y no van a tener ningún problema aquí, lo que se está diciendo es que no va a haber una renovación automática y que tenemos que chequearlo porque yo tengo que proteger a este país y chequear de que aquí no entre nadie de bandas ni de que estén ligados a otros sectores camuflajeados. La facilidad de que se le dieron a esos estudiantes se lo dio este gobierno y lo que estamos diciendo es que no va a ser automático, que se va a tener que chequear en cada caso porque si allá no chequean ni tienen ningún sistema, aquí sí tenemos que hacerlo porque esta es una asociación organizada. Bueno, gracias a Diario Libre que fue que nos facilitó este corte, pero lo cierto es que el presidente aclaró muy bien, muy bien por aclarar porque ya incluso muchos dominicanos no le había gustado esa declaración inicial que dio el presidente, supuesta declaración que fue tal vez mal interpretada, pero ahí está la aclaración por parte del propio presidente de la República, Luis Abinader y Corona. El COVID-19 sigue afectando a miles en la República Dominicana, dice el boletín número 554, 554 ya boletines van por parte del Ministerio de Salud Pública en cuanto al COVID-19, 4,144 fallecidos en total, para la República Dominicana un total de 6 defunciones más, en total tenemos 991 nuevos contagios en el país, han ido subiendo por lo que hemos comentado, el relajamiento de las medidas, todo lo que tiene que ver con el toque de queda, ya no hay toque de queda a nivel nacional, las clases presenciales, pero el contrarrestar todo esto solamente con una cosa, ir a vacunarse, se ha demostrado científicamente, no solamente en el país sino a nivel mundial, que el que está vacunado se protege casi en un 80, 90% de ir al hospital, un 90 y tanto por ciento de ir a intensivos, y mucho, mucho más alto de morir, o sea que, ¿qué usted espera? olvídese de esas informaciones falsas que andan en las redes, de esas suposiciones de que es un shift que le inyectan a uno para, no, no, olvídese de eso, limpia su mente, vaya a vacunarse hoy temprano, que es la única forma que tenemos de cómo darle duro en la cabeza al COVID, y que las cosas marchen bien. Ahora, si usted quiere ver pelota, usted que es fanático del, aquí todo el mundo es fanático, o prácticamente todo del béisbol, recuerde que si usted quiere ir al play, no puede hacerlo, si no está vacunado, al igual que en otras instituciones, supermercados, farmacias, o sea que, vaya y vacúrese bien temprano. Así que el reporte número del COVID, número 594, es el siguiente, 4,144 defunciones actualmente en el país, 6 nuevas, y en total son 891 contagios en el reporte ayer del Ministerio de Salud Pública. Ahora, ¿cómo está el COVID en América, en el continente? Porque ayer hablábamos del COVID en América Latina, que incluye la República Dominicana, pero el COVID en América, ayer la OPS, que es la Organización Panamericana de la Salud, habló del COVID en América en general, en el continente americano, dice que se cumplen dos meses de los descensos semanales del caso de COVID, o sea, más de ocho semanas, ahí está la representante de la OPS, de la Organización Panamericana de la Salud. Contrario a Europa, América ha ido mejorando en cuanto a los contagios, o sea, en el nivel de contagios. La mitad, en este caso, de los americanos está vacunado, eso es algo interesante, porque recuerde que en el continente, el país con más habitantes es América, es Estados Unidos. Entonces, están vacunados, al menos con una dosis, esta información la dio con mucho beneplácito ayer, la OPS, en cuanto a ocho semanas, ya bajando, más de ocho semanas en total, bajando los casos en América, en sentido general. Tenemos nuevo alcalde en Nueva York, y ese alcalde es muy allegado a los dominicanos, hablamos del ex policía demócrata Eric Adams, quien arrolló en las elecciones generales en Estados Unidos, que fueron celebradas antes de ayer, bueno, en estos últimos días, un cargo político muy, pero muy importante y muy difícil, ser alcalde, sobre todo en Nueva York. Ser alcalde en cualquier estado en Estados Unidos es importante, y un cargo muy difícil, pero además, estamos hablando de la ciudad de Nueva York, la ciudad que nunca duerme, asumirá el próximo mes de enero, en momentos muy complicados, en cuanto a la recuperación del COVID-19, recuerde que todavía muchos estados en Estados Unidos, están en recuperación, incluso no están totalmente abiertos, Nueva York en un momento fue el epicentro de la pandemia, y hay muchas cosas que el alcalde puede ir trabajando, para ir mejorando, la responsabilidad que cae sobre sus hombros, en cuanto a la recuperación económica del estado de Nueva York, un ex policía, en este caso afroamericano, tiene más de 60 años de edad, como le hemos dicho, actualmente es el presidente del distrito de Brooklyn, y muy allegado a los dominicanos, tiene mucha tarea pendiente, republicano toma fuerza, él es demócrata, pero los republicanos en las elecciones generales, Johanna, han estado tomando mucha fuerza, y eso no le conviene en nada, al presidente Joe Biden, o sea que su partido, que es el demócrata, en el caso de Adam, sí es demócrata, pero en general, en Estados Unidos, los republicanos han ido mejor, que a los demócratas, en estas elecciones generales, buenos días, Johanna Valenzuela, ¿cómo está todo? Buenos días, don Edo, saludos para usted, saludos para nuestros amigos televidentes, gracias, por estar con nosotros, la alcalde de Lawrence, también es, es dominicano, es dominicano, es un migrante, que llegó en los años 80, se estableció como comerciante, y posteriormente, pues entonces ingresó al tema político, pero es básicamente empresario, en Lawrence, estoy buscando su nombre, Dan Rivera, lo estaba buscando, lo estaba leyendo en la madrugada, de, que bueno, creo que los dominicanos, han tenido mucha incidencia, en la victoria, de este alcalde de Nueva York, y también, Brian de Peña, es el alcalde, de Lawrence, dominicano, en Boston, y que bueno, por los dominicanos, pero el anterior, también Johanna era alcalde, así, el de Lawrence, sí, incluso, yo estuve por ahí, hace dos años, en Lawrence, ahí viven muchas familias, bueno, muchos dominicanos, dominicanos, usted va caminando, yo salía a caminar por la ciudad, usted va caminando, usted escucha lo mismo que aquí, es como que los gringos, y los boricuas, los mexicanos, que vivían ahí, se fueron, y le dejaron el espacio, a los dominicanos, es República Dominicana, en miniatura, sí, igual que en Salem, exacto, muchos dominicanos, por estar cerca de Boston, cuando uno está por ahí, siente que está igual aquí, la bachata, yo vi a Rubi Pera, Romero Santos, a Anthony Santos, en todas las casas, bueno, muchas, muchas informaciones, casi todas centradas en el tema haitiano, las declaraciones que daba anoche, el ministro de Interior y Policía, el señor Jesús Vázquez Martínez, a propósito de las decisiones, tomada por el Consejo Nacional de Migración, anoche, respecto al tema haitiano, respecto al tema haitiano, el primer ministro, Ariel Henry, llamó al presidente dominicano, en el día de ayer, y conversaron, sobre esta situación, dicen que fue una conversación, de 1 a 8, o 10 minutos, a propósito de las declaraciones, para nada diplomáticas, que había dado, Claudio Joseph, el canciller de Haití, que había sido primer ministro también, de que el presidente Luis Abinader, no era el presidente de la isla, sino solamente de la República Dominicana, entre otras declaraciones que había dado, en los días previos, entonces, las bandas haitianas, están pidiendo la renuncia, del primer ministro Ariel Henry, ya Barbecue no se esconde, que es Jimmy Charricier, mejor conocido como Barbecue, uno de los jefes, de las principales, de la principal banda armada, ya no se esconden, ya andan en las calles, conversan hasta con reporteros internacionales, veía algunas fotos, en la madrugada, de un periodista, de un corresponsal, de la agencia EFE, y parece que ya no tienen, el miedo se ha ido como perdiendo, ya lo único que les falta, es asumir el control del estado, si es que existe el estado haitiano, lo que queda del estado haitiano, tienen el control, del suministro del combustible, o sea de los depósitos, de combustible, que están vendiendo, que lo están vendiendo, que están vendiendo el galón a 25 dólares, son las informaciones, que llegan desde Haití, entonces no tienen, no tienen, no tienen mayores inconvenientes, veía algunas imágenes, de el periodista Orlando Barrilla, que está en Haití, y tomaba algunos, es periodista de la agencia EFE, y subía algunas fotos, en su cuenta de Twitter, y subía las imágenes, de este máximo líder, de las bandas armadas, Barbecue, cuando habló, en el barrio de La Saline, que ahí no entra, ahí no entra ninguna autoridad, dominicana, y solamente ahí tienen el control, solamente los líderes de las bandas, sobre todo este, Jimmy Charricier, vestido como militar, con armado con fusil, le voy a pasar estas imágenes, al director, para que la tenga, y poderla compartir, más adelante, en las informaciones, que subía el periodista, las imágenes, que subía el periodista, Orlando Barrilla, de la agencia EFE, entonces, las decisiones, tomadas anoche, por el Consejo Nacional, de Migración, fueron ocho en total, vamos a leerla, para compartirla, con los televidentes, que están a esta hora, con nosotros, entonces, dentro de las medidas, del Consejo, está auditar el plan, de regularización, para determinar, si las personas incluidas, califica, recuerdan el plan, de regularización, verdad, el que llevamos a cabo, en el país, y que, registró, una serie de personas, en nuestro territorio, establecer 38 oficinas, en todo el territorio, nacional, con el propósito, de identificar, a todos los ciudadanos, extranjeros, organizar reuniones, con los sectores productivos, para definir, los procedimientos, de contratación, de mano de obra, inmigrante, limitar, solo en casos, de emergencia, el acceso, a los hospitales, públicos, de todo el país, a los inmigrantes, ilegales, y yo creo, que es el punto, es el punto, yo creo, que todos sabemos, el tema que tenemos, con los, con los haitianos, en nuestro territorio, sobre todo, con las que llegan, exclusivamente, a dar a luz, que cruzan, exactamente a eso, y hay organizaciones, que se lucran, de esa situación, las hacen cruzar, para que den a luz, aquí, en territorio dominicano, yo no sé, que tan, factible, sea eso, de cumplir, además, de lo que representaría, en derechos humanos, de limitar, solo, en casos, de emergencia, el acceso, a los hospitales, del país, a los inmigrantes, ilegales, que imagino, que no será, solo, con los haitianos, debe incluir, a todos los otros, inmigrantes, que están, en la República Dominicana, hace mucho, que debimos, haber tomado, una serie, de medidas, respecto, a esta situación, de nuestros vecinos, ahora, la situación, es más dramática, con lo que está pasando, allí, y con lo que podría, con lo, ya está, no sé, que cuando, hay un refrán, que dijo, cuando las cosas, está peor, puede ser más grave, algo así, bueno, pues, así está Haití, pero ese punto, creo que va a ser, un tema de discusión, ese de limitar, solo, en caso de emergencias, el acceso, a los hospitales, entonces, habría que determinar, y qué es una emergencia, y qué no es una emergencia, usted puede llegar, en estado de embarazo, y no necesariamente, llegar con una emergencia, pero que requiera, de una intervención, eso va a generarse, que va a generar, mucha discusión, al debate, en la, en nuestro país, y quizás, hasta en el aspecto, internacional, por lo que puede, por lo que puede ocasionar, aunque cada estado, establece las medidas, y las restricciones, en su territorio, cuando hay una situación, de crisis, como la que están viviendo, los hermanos, haitianos, mire, nos envía, Elías Barreras Corporal, que es nuestro, corresponsal, en Estados Unidos, saludos, Elías, dice el señor, Elías Barreras Corporal, que estuvo por aquí, él estuvo aquí, los otros días, que vuelve a la música, incluso, quiere bailar con usted, Johanna, dice que Brian Peña, Brian de Peña, derrotó al dominicano, que fue, que era el antiguo, alcalde de Dolores, de ascendencia dominicana, también, pero que era, alcalde interino, entonces, bueno, los dominicanos, ahí, haciéndose, encargos, que no son, tradicionalmente, sí, o sea, qué bueno, que es un dominicano, que sustituya, a un dominicano, que no fue, que no fue otra persona, de otra, de otra nacionalidad, qué bueno, que haya sido un, que haya sido un dominicano, es mejor así, y además, demuestra el poder de la comunidad, la fuerza de los dominicanos, en la comunidad, así mismo, y mire, para finalizar, con las internacionales, don Harold, y don Luis, vamos a, a dar la información, del COP, 20, 28, no, 26, de la COP26, COP26, allá en Glasgow, en Reino Unido, ayer, el magnate multimillonario, ya creo que el más millonario, de todos los seres vivientes, en el planeta, Jeff Bezos, el actual presidente de Amazon, aunque ya ha ido relevándose, pues allá, no es el principal ejecutivo, de Amazon, anunció ayer, que va a donar, 2 mil millones de dólares, para proteger la naturaleza, y cuidar el medio ambiente, durante la cumbre, de esta solicución, Jeff Bezos, mi amigo Jeff Bezos, y se ha criticado, porque estuvo en el, aquello del turismo espacial, entonces, hubo muchas personas, que lo criticó, diciéndole, bueno, pero aquí hay muchos problemas, en la tierra, como usted se va, de que al espacio, pero es que todo, siempre genera, si él tiene los cuartazos, para darse ese gustazo, como se lo dio, construyó su propia nave, con su plan espacial, y todo esto, cuál es la crítica, ahora hay que destacar, que esas críticas, dieron sus frutos, porque a raíz de todas esas críticas, es que él se interesó, y anunció ayer, en la cumbre de Glasgow, de que va a donar, los 2 mil millones de dólares, entre otras cosas, se comprometió, a tener energía renovable, al 100% en su empresa, a partir del 2025, entre otras cosas, que tiene a través de la fundación, llevar a cabo, para cuidar el planeta, en este planeta que vivimos, dice él, esa visita que hice al espacio, me dio cuenta, lo frágil que es el planeta tierra, y que tenemos que cuidarlo, que bueno, para finalizar, tiempo del tiempo, señor director, vamos inmediatamente, al tiempo, si por aquí, la UNAMED me actualiza, aquí está, ya totalmente actualizado, dice que para hoy, hay una tormenta, que se llama Wanda, que se ubica a unos 1,100 kilómetros, al este sureste, de los Azores, Azores, lo dije bien Joana, Azores, presenta vientos, pues hombre, sostenidos, de 85 kilómetros por hora, por su ubicación, no hay peligro, para la República Dominicana, Distrito Nacional, tenemos mayormente nublado, con aguaceros, tormentas eléctricas, y ráfagas de viento, hacia las primeras horas, de la noche, de hoy, que es el jueves, y el gran Santo Domingo, temperatura máxima, estará entre 30 y 32, y la mínima, entre 22 y 24, grados Celsius, en deportes, tenemos más adelante, la victoria, para los gigantes, sobre los tigres, lo mataron, 10 a 2, ahí en el, estadio Julián Javier, las aislas, cayeron también, ante las estrellas, en el Tetelo Vargas, y los toros, cayeron ante, los leones, aquí en la capital dominicana, o sea, que perdieron, los equipos visitantes, y ganaron los tres locales, no hay serie mundial, terminó el béisbol, de grandes ligas, pero si sigue la NBA, con expresión importante, para los dominicanos, que tenemos más adelante, en el resumen deportivo, que además, tenemos una entrevista, con Albert Pujols, que dice que está feliz, de estar jugando, en la República Dominicana, que se dio el gustazo, de gozar, de la fanaticada, dominicana, vamos a la pausa, cuando regresemos, Johanna, tenemos la lectura de los diarios, son las 5 y 23, de la madrugada, de este jueves, 4 de noviembre, y 2 de la madrugada,